así que muy buenos días a todos estamos acá nuevamente iniciando con otro nuevo día y esperando de que todos ustedes pues estén también contentos y alegre como lo estamos nosotros el día de hoy y pues sean bienvenidos todos acá al canal así es guatemala y el grupo pues estamos muy alegre así que empezamos buenos días para todas las condiciones donde quiera que nos vean vamos a empezar el día hoy acá en un lugar muy bonito muy alejado muy apartado sólo que hay un poquito de disculpas por los chiquirines porque miren que no lo podemos evitar estamos en una parte algo como de bastantes bosques y los chiquirines pues es su casita de ellos así que vamos a antes de continuar primero vamos a decir un muchacho primero me enseñaron a comer y yo le decía no bien me ganó al final y ya es cierto porque primero aprendemos a comer bacate así es muy buenos días para todos pues espero y les agrade el vídeo y ahora y para todos que nos den pues gracias a dios hoy estamos por decir así visitando un nuevo caso pero antes de de entrar pues vamos a desayunar porque también la patruta ya se pidió la vida de verdad que dios me los bendiga siempre donde quiera que se encuentren bendiciones para ustedes y no olviden ahí dejar sus comentarios siempre de verdad y para todo aquel que quiere comer cocos pues aquí los cocos están bien bajichos y ya me asustó dónde están los cocos y los morros miren mamá ya no sabía no sé ustedes que se puede hacer fresco de morro y escucha de mora tal vez no de morro la mamá de christian dice que pero va acompañado con no sé qué otra cosa pero dice que sale bien rico nunca lo lo había probado verdad puede ser puede ser que puede ser rico pero nosotros no lo hemos probado así es que tal cori si me va lo intentamos hay que intentarla muy buenos días para todos bienvenidos este yo me siento muy feliz gozosa de estar nuevamente otro día más de trabajo este aquí vamos a compartir el día de hoy un desayuno con paulito yo solo para mi traje solo para su traje y este me siento feliz porque por primera vez venimos a ver un caso nuevo y estamos muy contentos justo porque vamos a ver que nos van a que nos van a decir dijo como está el caso que nos habían indicado pues vamos a ver que vamos a estar pasando pero después de que desayunemos ya está es que desde que salimos de la casa bueno hoy si llevo mi comida bueno decía don Pablo pero yo no sé cuál es la felicidad de él que por primera vez le echaron comida o no traigo es que él anda contento si es que desde que empezamos nosotros él no ha traído comida porque de una vez desayuna en la casa pero hoy si cae hoy si me echaron luego de la casa miren ustedes cometí un gran error por qué acaso podía abrir esta cosa pues como venía así miren no se miraba ve y yo voy a hacerle pero y como se abre que si le hice tan duro que lo quebré ve y miren como cuál cuál es la cuestión que es aquí ve es arriba miren ah es que usted pensó que hasta aquí llegaba la campanita si como no se le alcanzaba a ver y también quebró ahí abajito verdad aquí pero yo no sé si lo quebré o si ya lo quebró y aquí también no se lo puede arreglar si quiere ganar ah no no es que te he quebrado es que eso es para que uno pueda meter se baja aquí ve para que uno le meta el dedo ve ve si ve ahhh ajá pero yo como le hice muy duro lo quebré de aquí y como son muy frágiles pero siempre lo quebró ahora se queda bueno para traer la vida aquí o sea que si ya ya lo arruinó jajajajaj bueno pues miren quiero darle las gracias ahí a nuestra hermana Fide eso hermana Fide hermana Fide le puso Pabla 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 que pasó Manafide yo me llamo Pablo voy a ver tío Pabla Pabla le puso eh ah es cierto este no era para mí pero no hay ninguna que se llame Pablo no hay una Pabla ah saludito Manafide para Pabla muchas gracias por por mandarme a regalar este gran pachón les voy a decir algo fuimos ahí a Santa Luz que le llaman un centro comercial ahí en Santa y había unos termos como este mira David bien chulo es cierto y yo le digo Mari ¿cuánto podrá costar esto? hicimos la pregunta que susto nos dio yo vi uno más pequeño 250 eso a veces como 300 son caros es que Manafide que Dios me la bendiga sí Manafide que Dios me la bendiga muchas gracias pues lo vamos a estrenar hoy y aquí viene café así que vamos a dejar a David que salude porque les cuento que estamos aquí es un caso que David vino a grabar ya hace bastante tiempo y pues Dios bendiga a nuestra hermana Marina Nieves y a Saúl gracias Saúl por gracias por ver estos videos y pues ahí David nos va a contar un poco más de este tema y que David así saludos para todos en este día tan bonito si yo hace años vine aquí a grabar verdad porque en ese tiempo me dedicaba más a ayudar a las personas pero creo que ya saben el motivo de que ya no seguí verdad porque las ayudas provenían de las ganancias que me quedaban verdad yo compartía en eso que ya no vieron los videos ya no tuve pisto para regalar ya no tuve pisto para regalar entonces se quedó todo así verdad pero me alegra volver a visitar otra vez aquí a Dona Chela ¿cómo se llama? yo Chela le digo Marcela pero ella dice que se llama Dona Chela y a Juanito que él está allá acá trabaja mi mochila por favor ya tengo la mochila hace tiempo también le mandaron le mandaron varios pañales que le sirvieron mucho le mandaban su leche le mandaban varias despensas verdad pero como les digo por por sus vistas es de que uno se sostiene verdad y en ese tiempo como les digo no no uno venía acá y no lo miraban mucho entonces no veían los videos casi ajá no veían los videos y por eso verdad ya ya no ya no tuve más es que como les digo yo si necesitaban algo yo lo ponía no nunca he tenido lástima para para hacer eso el dinero pero media vez cuando ya no hay papá aunque uno no tenga el deseo ya no puede hacer otra cosa yo soy como todo el gasto está lejos venir hasta aquí está lejos yo sentí como el camino está todo ya y eso de que yo siempre tengo eso de que yo cuando iba a visitar a una familia yo compraba víveres y le iba a dejar saca el pollo cata aquí viene el pollo y muchas personas me decían la vida la vida la vida mira tu mamá y todo eso me decían yo a veces compartía con otros pero a veces no no me quedaba ni para mí no me quedaba ni para mí entonces dije yo un video voy a pensar en mí porque desde que inicié el canal el canal tiene cuatro años desde que inicié el canal empecé a compartir y a compartir y a compartir y así verdad pero hasta hace unos meses que me hice sin nada mi mamá me enfermó yo sentí que todo se me vino abajo y ya no hay algo que hacer verdad y mi mamá enferma yo ya no tenía ni dinero ni siquiera para salir a a grabar entonces eh decidí detenerme por un tiempo no sé recuperarme como decimos y yo primero lo vamos a lograr miren David pero comí ahorita esa tortilla ¿cuál la da? lo que de café miren que cuando quieran queso con mi hermana encárguenle miren que quesones bien ricos ella si hace los quesos bien ricos como que si fueran de leche de vaca andar con el tío le pasa algo no 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 como dijo el chavo leche burro venga si no queda mas soltido ustedes ahí bien ahí hay mi mochila no yo pa darle a la chiquita entonces desmole de ese que esta en el alto de ese ala miren como es este este queso este queso es bueno ustedes lo probaron bien rico miren miren ya te que hay unos que le echan chile más rico todavía queso con chile no es porque es mi hermana va pero va uno a la tienda queso es pura masa ese es conmigo pero ese esta bien ayer compramos uno pero es bien acido si me gusta este no si se lo venden no es por afamar va da risa que como hoy solo quesito y queso nos va a dar me dice la coreana no si yo lo llevo para mi ese es por si quieres agarra ahí echarle la manita en la coreana me va a echar el café encima si va por que el tajé carme mira dame un pedacito de there es el tio coman ustedes si Dieser tio coman ustedes o sea que el cone está andando al 40 porque llora Juanito 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 Ah pues si usted está bien rico el queso Para las personas que Pues bien Él come mucho banana ¿Es tuyo o de quien?